Aquí estamos para llevar la emoción, toda la vibración de un nuevo partido de fútbol de campo. Hay mucho talento en el terreno de juego, Enrique, te saludo con muchísimo gusto, como siempre. El partido amistoso es solamente en nombre, porque estos dos equipos no conocen otra forma de competir más que aquella en que se da todo para ganar. Será muy duramente peleado esto. Esto se los puedo asegurar, ¿estás de acuerdo, Richard? Definitivamente, Enrique, hay mucho nivel de jugadores en el terreno de juego y esperamos que lo muestren en la cancha. Iniesta. La Jun. Buena pelota. Bebé la controla. Esto es el conjunto, vean cómo la tocan de un lado a otro. Tuya, mía, la mueven. Ahí están los visitantes iniciando los actividades. Lograron ilvanar una gran jugada, varios pasos en corto y finalmente un magnífico trabajo de equipo. ¡Qué espíritu de jugador! Había recibido la rechifla y ahora se lleva la ovación. Metió el balón entre el bosque de piernas. Recibe Vicente. Excelente búhoza. Reina. Tienen serios problemas en sector defensivo por el momento, Enrique. Las Águilas del América cobrarán el tiro de esquina. Juega Vicente. El Corsario. El Corsario. Pedro. Dispar. ¡Gol! Hay dos goles de ventaja, parece interesante. Vamos a ver qué pasa porque todavía falta mucho tiempo. Otro gol más y la balanza parece marcadamente señalada. Montenegro. Javi. Bebe la juega. El árbitro les permite seguir adelante. No lo enfrentó bien, se otorgó un tiro libre. Sergio Busquets. Pedro. Pues se nota una gran concentración, una gran determinación, pocas variantes, la verdad, del equipo rival. Montenegro. La despejan sacando del área. Messi. El topo. El Corsario. Medio tiempo y el marcador está 2 a 0. Pues está presentando la lógica, ¿no? Llega de tiempo y golpea. Tiene que marcarse tiro libre. Tiro libre. Tique. Tique. Las águilas están bajo verdadera presión. Todos defienden y sacan agua del pozo. Reina. Cabezazo limpio y eficiente. Mandando un pase largo muy certero. Buena visión de la cancha total. Esa es una buena defensiva. Tenía que ganar el balón. Lo agarró. Se necesitaba una reacción súper rápida del portero para atrapar ese balón. La retuvo muy bien, Enrique. Llega y comete falta. Cabezazo defensor. Excelente. Viene en zona de gestación y lo va logrando. De alguna manera encontró al hombre abierto. Montenegro. Montenegro. La mandaron al terreno, enemigo. Pues la verdad se nota equilibrado el equipo, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Saque de manos. Viene a ejecutarlo. Piqué. Villa. Messi. Hay una gran aplicación en sector defensivo, Enrique. Ese Vicente. Atacan con alegría y con muchas unidades. Recuperada allá atrás. Así se ejecuta la jugada con el pie. Encima, 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 encima. Y se ganan un tiro libre. Y ahí va el tiro libre. Sigue el peligro. Tiro de esquina. Tiene una oportunidad. Metol, metol, metol. Reina. Y le recogió bien el defensivo. El árbitro indica solo un minuto con su pizarra electrónica. Iniesta. David Villa. David Villa. Reina. Villa. Messi. Ya no tiene sentido dejar a alguien atrás. Todos suben para este cobro del tiro de esquina. Montenegro. Por Bozo. Montenegro. Montenegro. Matazo final, victoria de las Águilas. Pues la verdad no creo que haya alguien que pueda anotarle un gol el día de hoy a este portero. Es increíble.